Bolivia, hemos sido testigos esta noche una vez más Lo van a salvar al Pereirita No creo que salven a Alicia Villarreal que ha cantado a otra cantante hermano El Pereirita se ha salvado, es que lo odia al Pereira de Luis Vega Salvan a Alicia, yo no entiendo nada compañeros No te pases Luis Vega No, pero si, pero si ni se parece la voz No, no, bien malo eres Luis Vega, bien malo eres compañero, ya basta Ya basta compañero, ni siquiera canta parecido ni cerca Alicia Villarreal ¿Por qué tanta rabia a Luis, a Lucianito Pereira? Cada uno de ustedes ha traído No, ya se han pasado viejo ¿De qué le tienen rabia a Lucianito? ¿Qué ha hecho?